Haber aplicado en tiempo las estrategias de prevención ante la pandemia del COVID-19 le permitió a El Salvador obtener el sello de seguridad del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Este sello, Safe Travels, nos lo hemos ganado gracias al buen manejo de la pandemia que demostró el país y todas las instituciones del gobierno de El Salvador, y por los protocolos de bioseguridad para específicamente los cinco grandes rubros del sector turístico, que quiere decir que trabajamos protocolos de bioseguridad para alojamiento, para alimentación, para recreación, para información y para transporte turístico. La funcionaria aseguró que gracias al buen trabajo del gabinete del presidente Nayib Bukele, El Salvador superó las expectativas en cuanto a los protocolos de bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Turismo. Este es un gran paso para El Salvador, estamos demostrando que hubo un buen manejo de pandemia, que estamos utilizando los protocolos de bioseguridad estrictos que necesita la industria turística para la reactivación, solo tres países en la región lo tienen, y además de eso, solo nosotros como parte de la región latinoamericana lo hemos conseguido completo por país, hay muchos países que lo tienen solo por zonas turísticas, eso es importante que lo veamos. El gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja 24-7 para reactivar el turismo y posicionar al país como uno de los mejores destinos en la región a través del proyecto Surf City.